Música Recuerdo que fue un muchacho laborioso y campesino de eso que adentro de las venas le hierve la sangre de indio pero que dentro del pecho no se hospeda el egoísmo con problema y sin problema siempre el cariño es el mismo así nací, así me criaron con ancestro primitivo mi mamá fue la sabana, mi perfume, los destinos mi arrullo fueron los ríos que bajaban cantarinos como diciéndole adiós al rancho donde vivimos Recuerdo que fue un jardín que dejó el mundo al descuido que marchó del paraíso para vivir escondido Apenas fui un hombrecito de dieciocho años cumplido sin conocer el desengaño me dio el flechazo cupido Fue en esa tarde del baile en casa de Cupertino yo creo que era el más novato, miedoso, penoso y tímido que pisaba aquel salón de fiesta recién vestido y quedé como un rocón con cuatro palos de vino Lucrecia era un bomboncito de esos que nadie ha comido que se derriten toitos al darle el primer chupido la miré de arriba abajo quedándome pensativo y la veía en mi cabeza completica de investido A Santa Rosa Huacharco dije a ti con heroísmo que este bocado está muy bueno para el filo de mi cuchillo Si Dios quiere y no me muero la voy a picar de hombrillo y la convidé a bailar el golpe de un pajarillo Las canillas me temblaban como pollo con moquillo sintiendo que un sudor frío me andaba por entre el fundillo Como no, me habían bailado ni siquiera cuando niño iba más atravesado que un mojón en el camino Señorita, yo quisiera que usted se fuera conmigo le dije así entrecortado, con miedo y con nerviosismo Vaya la fiesta, no jodas Huerga, no me te has creído Acaso yo estoy en venta, como si fuera un novillo Bueno, bueno no es para tanto Perdone si la he ofendido Yo solamente quería llegar a ser tu marido pero si te incomodo con permiso me retiro ¿Te vas a dejar plantar si a su sanga no atrevió? ¿Qué quieres que haga yo si a Dina tú lo has querido? Te voy a decir una cosa Si quieres hablar conmigo Quiero un sitio sola pero donde no hay dan testigo Ajá, nos vemos ¿A dónde? Mira, cuando el gallo pasionero anuncia el primer cantido Te espero en el camorú o calle en la orilla del río Ay Dios mío, que llegue la hora, que cante el gallo, Dios mío Me fui por allá abierto afuera a esperar a convenio donde no me estorbara la bulla de ese gentío Pero resulta que el viejo que era malo y bien jodido cuando se llegó la hora estaba en el palo escondido Ella llegó Ella llegó Nos hallaba que de sí le confundió Hasta que por fin no juegue puse su pecho en el mío Y con una tembladera como caballo corrío Le di un besito con lengua que me hizo poner en tu minio Yo acá tan sentí un coñazo y caí al suelo tendío Gracias a Dios y la Virgen que no quede sin sentío Y sin pensarlo dos veces, chupulú, me zumbé al río Párate coño de tu madre, párate tu merecido Escuchaba al sambo viejo gritando con un chaquillo Ustedes comprenderán, señores, que a mí no me faltó el brío Lo que pasa es que evitar es un refrán conocido Porque es muy malo pagar lo que uno no se ha comido ¡Viva! ¡Viva!